Yo desde que tenía 13 años, en mis cumpleaños, y en Navidad, en Diciembre, Año Nuevo, siempre lo que pido es un riñón. Y también pido que Dios me haga el milagro de tocarme mi médula por medio de un doctor, para estar bien. A Mayra Guzmán desde los 13 años le detectaron hidrocefalia o acumulación de líquido en el cerebro. Después, siringomielia, un quiste que acumula líquido en la médula espinal. Luego, insuficiencia renal, hipertensión y vértigo. Sufre constantemente dolores de cabeza, retiene líquidos, sus arterias se tapan y eso hace que se hinche, se entume, y arrastra uno de sus pies al caminar, se marea con el vértigo y poco a poco está perdiendo la vista. Su calidad de vida se ha ido deteriorando por la falta de atención oportuna. Tengo que estar agarrada de alguien. Incluso hubo un tiempo que llegaba con la andadera a la secundaria, pero yo misma dije, es que no puedo depender de esto, necesito caminar. Y pues ahora tengo que andar agarrada de la gente, a veces de mi hija, de mi esposo. Y eso es lo que ya no puedo hacer, es lo que me está dificultando, poco a poco. Es una guerrera que hasta el momento ha tenido 27 cirugías y no piensa rendirse. Pero desafortunadamente no cuenta con los recursos para atenderse fuera del sector público, donde parece que ya no tienen tiempo, ganas o interés en atenderla. Y es que ya el doctor ya no me quiere ayudar. La última vez que volví con él, el primer día no llegó. Me cancelaron la cita, me la volvieron a poner otro día. Cuando volví con él otra vez, me dijo, pásale, ya te iba a poner falta. ¿Por qué estás aquí? Le digo, es que me duele mucho mi cabeza y me duele la espalda. Y estaba bien enojado, se paró y empezó a caminar, para un lado, para otro. Y me dijo, yo no curo dolores de cabeza. ¿Quién te mandó para acá? Le digo, yo fui a dirección a pedir ayuda. Y la secretaria fue con el doctor para que le autorizaran. Yo no sé, me dijo que no entiendes. Me dijo, yo sé que tú estás dale y dale y andas, pues, moviéndote. Pero yo no sé por qué no entiendes que tú naciste así. Y que te vas a... Es otra lucha interna que ha afrontado. En el Issste, vueltas y más vueltas. Para la insuficiencia renal han atendido bien, pero con el problema de su médula no le han dado solución. El Issste está muy bien atendido, la verdad, para hemodiálisis. Pero lo que es de la siringomelia, de la médula, que detectaron hace seis años, pues nomás el doctor me trae envueltas. Que ven cada seis meses y que está muy bien y vueltas, vueltas me trae. Yo creo que dándole largas hasta que ya no pueda caminar o no sé. Lo que no entiendo es por qué sí hace como seis años lo detectó, porque no hizo algo. Primero le decían que si la operaban iba a morir. Luego en sus expedientes le pusieron que era ella la que se negaba al procedimiento. Y la última vez, cuando ya tenía programada la cirugía, se la cancelaron por la falta de un aparato. Vuelvo con el doctor otra vez y le digo, doctor, por favor, ayúdeme, me duele mi espalda. ¿Y qué quieres? Me dijo. ¿Quieres quedar sin caminar? Acabo de operar a una señora que estaba como tú, dale, dale, opéreme, opéreme. Súbeme, dijo, a verla. Está postrada. ¿Así quieres quedar? Entonces le decía yo, no, así déjeme. Afortunadamente ha contado con el apoyo de familiares y amigos que han organizado ventas, rifas o eventos de recaudación. Pero no ha sido suficiente. Mayra necesita urgentemente los recursos. Es que llega el momento en que ya no aguanto la espalda, ya no aguanto. Y le digo a mi mamá, es que ya me cansé, ya, ya estoy muy cansada. Entonces, pues, ni modo, el que no arriesga no gana. Ya llevo 26 cirugías. Ya he luchado mucho como para decir, pues ya, ya ahora sí ya no quiero. Pues no, ahora sí quiero porque pues ya estoy bien metida en eso y tengo que seguir. Pero ahora sí que necesito ayuda. Mis hermanas andan haciendo rifas y pues gracias a Dios nos andamos moviendo. Nosotros en Badún queremos hacerte llegar. Pues esta cantidad es una parte, pero lo hacemos con mucho corazón para ayudarte en tus tratamientos. Muchas gracias. Como tú lo dices, pues no es todavía suficiente. Y ojalá las personas que están viendo este video, pues lo puedan compartir y ayudar a que llegue a las manos correctas y que todos podamos contribuir. Mayra y su familia no dejarán de luchar, pero necesitan el apoyo de la comunidad. Muchos ocupamos ayuda. Si yo diera un peso y mi hija otro peso y usted otro peso y cada quien, somos muchísima gente. Si está en tu corazón ayudar, puedes hacerlo directamente a sus cuentas bancarias. Número de tarjeta Banamex 5256 7823 5307 8093 Número de tarjeta Bancopel 4169 1607 0102 6768 Número de tarjeta Bancopel 1041 2545 368 Para depósitos de Estados Unidos a México, el número de clave es 1370 2810 41 25 45 3684 Son las lágrimas de una madre de familia que tiene muchas ganas de vivir. Que aún quiere ver a su hija graduarse de la universidad o estar con ella en el nacimiento de sus hijos. Vamos a ir poco a poco. Yo sé que esto es paso a pasito. Pero yo digo que si me pudieran ayudar a compartirlo y el que guste apoyarme, la verdad se lo voy a agradecer mucho. ¡Suscríbete al canal!